¡Suscríbete al canal! 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 No la puedo ver En cargo del día Ah mira, no, de hecho no Bueno, ayer me pidió Esta La caja Nemo También cositas bastante sencillas Y hoy también cositas bastante sencillas Entonces Por si les llega a tocar Sepan que es lo que tienen que entregar Ok Y pues para finalizar este video Ya que solamente es De momento pues informativo Para que puedan ver como les digo Todo lo que piden Vámonos De compras Nos vamos a ir a ver Aquí vamos a Bien Aquí es donde normalmente yo compro Todo Con Blench Aprovecho todo esto Porque De momento Solo voy a comprar Bueno no, ¿saben qué? De aquí no Es que tengo bastante Tengo como 700 de cada uno A ver Vámonos Hacia acá Igual Y creo que puse algo A A procesar No Ah De hecho Aprovechando Nos vamos a ir a Liyu Y vamos a ver Si a este lado Eh Hay Hay cosas diferentes ¿No? Para comprar A ver ¿Con quién he ido A comprar? ¿Qué? Ok Tiene una bolsita Blench Bien Bien Aquí Ni Y Y Y Y Ah Parece que no hay Pero bueno Vamos de todos modos Y ver qué tipo de cosas Puedo comprar ¿No? Para finalizar el video De momento Los videos están siendo Bastante cortitos Ya que pues Como le vuelvo a repetir Resulta que todo lo tengo A la mano Ya lo tengo recolectado Entonces simplemente Se lo entrego Y ya No tengo que salir A buscarlo Ok Aquí está el ¿Cómo se llama? Dong 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 Oye nombrecito amigo Apenas lo puedo pronunciar Vamos a ver Qué podemos comprar Con él Ok Lo mismo Ah mira Arroz culinario Puedo comprar Camarón Puedo comprar Tofu Y almendras Ok ¿Cuál la diferencia Entre este? Un tipo de grano Muy común en teyvat las personas de todos los ámbitos de vida disfrutan de su textura distintiva como dice el dicho el mismo tipo de arroz puede alimentar a 100 tipos de personas a ver quiero revisar el mío no el que traigo no que huella es aquí mismo creo que sí sí es que éste es harina o que yo que yo que yo lo confundí pues bien vamos a comprar ok si lo conjuntico la harina vamos a comprarte 100 amigos vamos a comprarte sin camarones vamos a empezar a este a hacernos de grandes cantidades de estos ingredientes también ok lo demás no porque ya tengo bastante como pueden ver ok vamos a ver ahora miren ahí está nuevo arroz tofu camarón y la almendra a ver allá no quiero ir a la comida y donde es la comida es hacia acá ah de hecho es aquí mira se llama chef mao mira yo puedo entrar y cocinar aquí con él interesante ok vamos a ver qué tiene para ofrecernos el chef mao y si vienes a probar el arte culinero de restaurante wang ming soy el chef mao estoy seguro que todos en el peñasco chihu han oído hablar de mí le dan y te conozco compadre el problema que quieres probar el día de hoy ok me vende exactamente lo mismo ah no miren este me vende cosas que que el monstruo no interesante ah mira de hecho recetas si este lo voy a comprar del tirón porque estas si me interesan ok ah que más chile, rábano, zanahoria nada de esto lo puedo comprar en monsad eh aquí el amigo me vende harina eh allá también lo puedo comprar pero por ejemplo estas cosas no brote de bambú vamos a comprarte los 10 vamos a comprarte de estas porque mira desde el pescado porque tengo 43 vamos a comprarte cangrejo por si me pide el amigo elvis este también este no tengo 49 setas a ver también vamos a comprar setas porque no suelo recolectar últimamente rábanos también ah de estés también porque tengo muy pocos solamente son 5 ok interesante eh tiene algunos ingredientes diferentes son las recetas pollo al chile y pez tigre a la parrilla ok gente y pues hasta aquí vamos a dejar este episodio como les decía eh quería pues solamente ver lo nuevo no que hay por aquí por de yue y pues eh ahí les dejé como vieron lo que nos pide el buen elvis para el segundo día o bueno por lo menos lo que me pidió a mí este del bazar de las marbillas ok no el si ya déjame hablar bien gente como siempre he dicho si el video le gustó suscríbanse comenten compartan denle un pulgar arriba ya nos estaremos viendo en otra ocasión hasta la próxima me que siempre en la ni que les todas les los a se va a Gracias por ver el video.